¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a nuestras regiones. Hoy vamos a presentar el Cantón Quinto de la provincia de Guanacaste, un destino muy visitado por sus hermosas playas y además conocido como el Cantón Arqueológico de Costa Rica. Hoy presentaremos su historia, el importante aporte municipal, el emprendimiento La Casa de la Rosquilla y el restaurante El Guanacaste. Iniciemos. Carrillo es uno de los cinco cantones de la península de Nicoya que conforman la zona azul de Costa Rica. Y se ubica a 248 kilómetros de San José. El INBU presenta Nuestro Cantón. Carrillo limita al norte con Liberia, al sur con Santa Cruz, al oeste con el Océano Pacífico y al este con Bagaces. Hola amigos de nuestras regiones, bienvenidos al Cantón de Carrillo. Les saluda Luis Carlos Rivas. El Cantón de Carrillo se creó un 16 de junio de 1877. Niña Rita, ¿usted podría comentarles un poco de nuestro querido Cantón Carrillo? Bueno, el Cantón de Carrillo está formado por cuatro distritos, entre ellos Filadelfia, que es la cabecera del Cantón, Sardinal, Palmira y Belén. Antiguamente estos distritos tenían otro nombre y los voy a mencionar. Sardinal, Sardino, Palmira, Boquerones, Filadelfia, Siete Cueros y Belén, La Villita. Pero todo ha cambiado con el traspasar del tiempo. Un Cantón lleno de riqueza natural, entre ellos el río Tempisque, nuestras playas súper hermosas. Una geografía muy bonita para el turismo, para la recreación, para la cultura. También nuestro Cantón cuenta con industrias, cuenta con zonas meloneras, zonas cañeras, que son fuentes de trabajo para muchas personas que vienen hasta de otros lugares extranjeros. La parte de Guanacaste vienen a trabajar aquí al Cantón de Carrillo. Y algo muy importante, el Cantón de Carrillo pertenece a la península de Nicoya y por lo tanto formamos parte de la zona azul del mundo. El Cantón de Carrillo en la parte turística cuenta con hermosísimas playas que son visitadas por personas de todo el mundo. Tenemos la playa legendaria de Playa del Coco, donde está la famosa canción Amor de Temporada. Playa hermosa, Playa Panamá y así sucesivamente muchas playas hermosas que son únicas y exclusivamente del Cantón de Carrillo. Muchas personas dicen, ¿cómo? Carrillo, Cantón Arqueológico y no lo vemos. No lo vemos, pero caminamos sobre ese baúl cargado de tesoros, porque donde estamos aquí parados, estamos sobre un baúl cargado de esos tesoros de nuestra herencia chorotega. Y también algo muy importante, esta zona de Carrillo está bañada por el río Tempisque. Y anteriormente, muchos años atrás, se le llamaba el Granero de Costa Rica. ¿Por qué el Granero de Costa Rica? Porque abundaba el arroz, abundaba el sorbo, abundaba el maíz. Pero con el pasar del tiempo, los agricultores fueron un poco, fueron desapareciendo por las políticas muchas veces de los propios gobiernos. Carrillo es un cantón pujante, lleno de gente buena, de gente trabajadora, de gente capaz, estudiosa. Ahora, Carrillo ha crecido de una forma tan bonita y tan productiva para Costa Rica. El Cantón de Carrillo y su gente se caracteriza por ser una gente alegre, una gente trabajadora. Se caracteriza también por las retaílas, los gritos, las leyendas que son propias de nuestro cantón. Es un cantón de 577 kilómetros cuadrados, de 48 mil habitantes, habitantes llenos de muchos retos y de muchas cosas buenas para el país. El Cantón de Carrillo, el Cantón de Carrillo se ha dado a conocer al mundo, muchas veces por el turismo, por las personas emprendedoras, por la alegría que nos caracteriza, porque nosotros somos carrillenses muy alegres y eso lo debemos de conservar, transmitir a nuestras generaciones. Esas bombas que nos caracterizan, ese grito que nos caracteriza, las comidas que nos caracterizan no deben desaparecer. Y por eso nosotros somos los que debemos de transmitir a las futuras generaciones todo eso que nos identifica como Cantón. Los invitamos a visitar al Cantón de Carrillo, lleno de cultura, de riqueza. Los invitamos en el mes de diciembre a visitarnos, tendremos el festival navideño, fiestas, corridas de toro, toda la cultura popular que se vive aquí en la provincia de Guanacaste. Carrillo, Carrillo es donde corre el sabanero tras una linda morena en las noches de luna llena. Carrillo es ese cantón que se dio a conocer el mundo, que está situado en la ribera del Tempisque, donde se tambalean los congos, donde vuelan las garzas y al sabuelo el Javirú. Carrillo lleva el nombre en honor al expresidente Braulio Carrillo Colina. Dentro de las costumbres que nos caracteriza como carrillenses están los rezos del niño, las corridas de toro, los caballitos de palo, ir a pescar al río Tempisque, las inundaciones que se ha vuelto una tradición para que los niños puedan disfrutar, aunque es un fenómeno, pero es parte de las tradiciones que se ha caracterizado. También tenemos las carreras de cinta, los topes. Dentro de los sitios históricos está la famosa hacienda El Viejo. Es algo impresionante la diversidad que presenta la hacienda El Viejo, el paisaje, ahí se conservan tradiciones, se conservan tradiciones, costumbres, y es algo que a mí personalmente me siento orgullosa de que esa hacienda y también El Viejo esté situado, ubicado en el cantón de Carrillo. El Imbú presentó Nuestro Cantón. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Nuestras Regiones. A continuación, don Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, alcalde de Carrillo, nos contará de qué manera la municipalidad apoya al cantón. Bueno, nosotros como Grupo Local tenemos el compromiso y la obligación de apoyar e impulsar el desarrollo del cantón Carrillo. Iniciamos primero con lo que es la fuente de empleo, tratando de traer inversionistas a la zona. Pues en este momento, de acuerdo a tres, cuatro tareas que está construyendo, tenemos alrededor de 4.500 personas ya trabajando. Eso es activando la economía local. Y a partir de ahí, trabajamos en lo que es la seguridad ciudadana. Paralelamente, trabajamos con lo que es la salud de la población, apoyando mucho a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y paralelamente, venimos trabajando con las diferentes instituciones del Estado, encargadas del desarrollo social de la población del cantón Carrillo. Bueno, hemos logrado mucho. Por decir algo, dentro de un mes aproximadamente inicia lo que es la construcción del nuevo centro de salud de Carrillo. Es un área que la municipalidad donó hace aproximadamente ocho años. Y hemos impulsado para que la Caja Costarricense vuelva a los ojos hacia Guanacaste, vuelva a los ojos al cantón de Carrillo, a sabiendo que lo que son los centros de salud acá están colapsados. Y es ahí donde se consiguió que entrara el proyecto de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica. Y la Caja hizo todo el proceso de licitación y de adjudicación de la obra. La semana pasada nos reunimos ya con la empresa constructora y de aquí a un mes, si Dios lo permite, dará inicio a la construcción de esta importante obra en el tema de salud para el cantón de Carrillo. En lo que es la parte de seguridad de la población, vemos la delincuencia como está, vemos los asesinatos. Y hemos invertido apoyando al Ministerio de Seguridad Pública, construyendo lo que son las edificaciones para ellos, en convenios, para que nos incremente la cantidad de efectivos. Y también hemos instalado 86 cámaras de vigilancia a nivel del cantón para reforzar tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al organismo de investigación judicial y facilitarle la labor investigativa a las dos instituciones. En la parte ambiental, tenemos una área acá de gestión ambiental. Uno, tenemos dos personas exclusivamente haciendo limpieza de todos los caminos cantonales y nacionales del cantón Carrillo, porque tenemos todavía la cultura de que se tira la basura por la ventana de los vehículos y todos los tiramos, no hacemos los depósitos de los desechos sólidos donde tiene que ser, sino donde aparece y lo tiramos. Tenemos dos personas exclusivamente en limpieza de caminos. Pero también le damos seguimiento a lo que es el mantenimiento del río Tempís, que es un afluente muy importante de Guanacaste. Entramos en el proyecto de reforestación. Entramos también en lo que es capacitación de jóvenes, de escuelas y colegios, de la importancia de lo que es la parte ambiental. De igual manera, le damos seguimiento a todos aquellos proyectos que se están desarrollando en el cantón para que los mismos no vengan a hacer un gran impacto. Sabemos que donde hay fuente de empleo, donde hay desarrollo, va a haber un impacto ambiental, pero que sea el mínimo posible. Bueno, espacio público, hemos ido a la vanguardia en Guanacaste. Hemos remodelado los parques viejitos que cumplieron su vida útil y también hemos construido parques, por decir algo, en Nuevo Colón. Estamos ahorita construyendo uno en comunidad. Hace más o menos unos tres años concluimos el de Palmira. Ahorita le estamos haciendo un boulevard entre la iglesia y el parque de Palmira. Acabamos de licitar lo que es el parque nuevo de Sardinal. Ya este cumplió su vida útil y es una inversión grande. Estamos hablando de alrededor de 900 millones de colones que nos va a costar este parque en Sardinal. Y así hemos venido sucesivamente remodelando. De igual forma, hemos impulsado el deporte. Hemos iluminado 16 canchas de fútbol con una inversión alrededor de 360 millones de colones. Colocado lo que son mesas de ping-pong, tableros, máquinas de ejercicio. O sea, todo esto en lugares de espacios públicos para que la población y los jóvenes más que todo en las noches tengan algo que hacer. Entonces ya vemos las canchas de fútbol iluminadas, los jóvenes jugando fútbol o jugando tablero o jugando ping-pong. Entonces tenemos esta población tan importante ya entretenida con otras cosas que no sean los vicios que están floreciendo a nivel de país. Proyectos viales, hemos continuado con lo que son pavimentaciones, mantenimiento de las vías cantonales que están en las redicales y un buen mantenimiento. Construyendo cordones y caños, construyendo alcantarillado pluviales. En ese momento tenemos un proyecto de 2.200 millones de colones para invertir en mejoras en ciertos centros de población que se nos crean inundaciones en este tiempo de invierno. Por decir algo, Alto del Roble, una comunidad muy pequeñita, aislada de acá, ahí viene una inversión de 380 millones de colones. Es un lugar que para llegar a ese lugar no hay bus, no hay servicio de bus. Los jóvenes del escuela o colegio tienen que caminar 2 kilómetros para llegar a su casa. Ya estamos hablando de 4 kilómetros al día en subir y bajar el lugar. Este lugar se va a pavimentar, porque hay veces que los buses, bueno, la microbus que es al estudiante no puede subir la cuesta. Eso es un proyecto con INDERN. También el barrio de San Francisco de Belén, ya INDERN nos aprobó una inversión de 1.500 millones de colones, que es un defogue pluvial, es otro sector que se nos inunda. La municipalidad aporta 400 millones, e INDERN aporta 1.100 millones de colones. Esto va a ser en etapas, o sea, en tres años consecutivos, la obra se va a concluir, si Dios lo permite. Entonces, hemos venido tratando de mejorar todo lo que son las vías públicas, infraestructuras del Cantón Carrillo. ¡Qué alegría que continúe con nosotros! Ahora es momento de conocer la Casa de la Rosquilla, el emprendimiento de la familia Camareno Angulo. Ellos son los encargados de hacer deliciosas tanelas, rosquillas y empanadas. Iniciamos, como le dijera, a partir de cuando nosotros estábamos pequeños, o sea, era una forma de traer el sustento a la casa, porque mi mamá, papá siempre ha cultivado, ha sido un agricultor incansable. Entonces, desde ese tiempo, en ese tiempo sí ya, digamos, él cultivaba, digamos, los frijoles, el maíz, en ese tiempo también cultivaba el sorbo. Eso les estoy diciendo yo, digamos, de la época en que nosotros estábamos pequeños, ¿verdad? Vimos la necesidad, bueno, digamos, de hacer primero que todo la tanela, ¿verdad? Como ya para vender, pero en pequeñas cantidades. Entonces, al correr los años, pues vimos también la necesidad de hacer la rosquilla, la empanadita. Entonces, como vimos que el negocio nos iba creciendo, entonces ya lo formamos como un negocio, ya, digamos, una necesidad ya de trabajar yo y no dejar mis hijos en cuidado, digamos, al cuidado de ninguna persona. El proceso inicialmente, digamos, a partir de nisquesar el maíz, ajá, ¿qué les digo? Mediodía, un mediodía, digamos, todo un mediodía lo ocupamos para eso, para nisquesar el maíz, ocupamos ceniza de calidad fuerte, ceniza fuerte, no tiene que ser de leña, digamos, exactamente que sea fuerte, de la ceniza. Ajá, y este, lo nisquesamos, lo lavamos, ese otro día lo molemos y ya empezamos a hacer de toda una cantidad de maíz. Entonces, la dividimos, la de la rosquilla, la de la empanada y la de la tanela, porque todo tiene un diferente... Los ingredientes tienen que ser menos el de la rosquilla, un poquito más el de la empanada y el de la tanela un poquito más. O sea, son tres, 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 este... de forma de amasar, por decirle algo. Ajá. Y ya entonces, sí, ya cuando tenemos el de la rosquilla, que es la primera que amasamos, entonces ya iniciamos con la rosquilla, luego con la empanada y últimamente con la tanela. Nosotros tenemos la venta exactamente aquí en la casa de mis papás, porque es acá donde nosotros empezamos. Aquí aprendió mi hermana, Maribel, el otro hermano también, que tienen su empresita ya también ellos individual. Pero ha sido de esa forma, ¿verdad? de que hemos ido enseñándoles a ellos para que ellos vayan quedando también con la tradición. La presentación nuestra, digamos lo tradicional, cuando empezamos nosotros vendíamos la rosquilla, digamos por aparte, la empanadita por aparte, la empanada, la tanela y la rosquilla por aparte. La tanela la empacamos por aparte, digamos, tenemos otra presentación que es la mixta, que le llamamos la surtida, que va la rosquilla, la empanada y la tanela. La tanela tenemos que empacarla en otra bolsita para que no tenga contacto con la empanada ni con la rosquilla, porque como le dije anteriormente, la rosquilla se pierde calidad, ¿verdad? Al estar junto con la tanela pierde calidad, entonces la empacamos por aparte, todo por aparte. Les invitamos a que nos visiten y, ¿qué les digo? Primero que todo, pues darle gracias a Dios porque nos brinda a nosotros esta forma de salir adelante, de poder contribuir con esa parte importante del trabajo, de lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay trabajo indigno. Todos los trabajos, desde la forma en que se hagan, para nosotros, importantes, porque para mí todo trabajo es importante, de lo que sea, en trabajo es importante. Y pues ahí les dejamos la invitación para que nos visiten, ahí nos van a encontrar en las páginas de, tenemos ahí una página exclusiva, ¿verdad?, de la Casa de la Rosquilla, entonces ahí les invitamos a que nos vengan y nos visiten y conozcan también esta comunidad pequeñita, pero de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante. Hoy nuestras regiones se encuentran en el Cantón de Carrillo. Si pusieron atención a su historia, acertarán la siguiente pregunta. Carrillo es conocido como el Cantón, opción A, Arqueológico de Costa Rica, opción B, Folclórico de Costa Rica, opción C, Colonial de Costa Rica, la opción correcta es la A, Carrillo es conocido como el Cantón Arqueológico de Costa Rica. El Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH, presenta EMPRENDIMIENTOS. Esto inició con mi esposa, un día conversándolo, porque acá en el pueblo no había ninguna venta de comidas, entonces vimos un poco ya el desarrollo de la apertura del Hotel Río, estaba un canopy por acá cerca, el Congo, está un, ¿cómo se llama? Un inmobiliario que se llama Lomas del Mar, entonces ahí nació el emprendimiento en el año 2011. Los inicios fueron un poco duros como todo, iniciamos con una pequeña sodita de cuatro mesas, yo era el cocinero, había una muchacha de ayudante y mi esposa atendía el salón en el año 2011 con cuatro mesitas de atención al puño. Actualmente, pues, hemos crecido un poco más, ya tenemos como seis o ocho mesas, ya ahora tenemos un bar también, ya vendemos cocteles, un poco de vida, digamos, nacionales, de cervezas, pues, porque el turismo, siempre que venía preguntaba que cuándo íbamos a vender un poco más de cocteles y cosas así. En el restaurante trabaja mi esposa y tenemos seis colaboradores, entre ellos tres cocineros y dos atendiendo en el salón. Cuando iniciamos, siempre la idea era vender comida, pues, lo que uno come para que el turismo se vaya, que lo que uno come es arroz y frijoles, siempre también vendiendo un poco de mariscos, un poco de ceviches, arroces con pollos y un poco de comidas rápidas, hamburguesas, tacos y cosas así. El platillo más solicitado son los casados por el turismo internacional, porque ellos vienen con ganas de comer algo criollo, con buen sabor, con buen sazón, los frijoles y el arroz, entonces, y el plátano maduro que a ellos les encanta porque quedan fascinados del plátano maduro. Entonces, para el turismo internacional, el cazado y también siempre un poco de marisco, generalmente, el pescado entero, el pargo rojo. Y el turismo nacional, pues, sí, los arroces con camarones, con marisco, con pollo y las hamburguesas. Nosotros tenemos un horario de 11 a 10 de la noche, entonces, abrimos a 11 de la mañana con el servicio de almuerzo y la tarde, pues, al que pasa y las cenas. Y el entorno es familiar, vienen adultos, es tranquilo, buen espacio, una área abierta, entonces, la gente se siente muy bien. Estamos en este pueblo, es un pueblo pequeño de unos escasos 500 habitantes, estamos cerca del desarrollo de Playa Matapalo, Hotel Río, Playa Punta Gorda, estamos cerca de Playa Potrero, Flamingo, cerca de Playa del Coco, entonces, estamos en una ruta de mucho tránsito, nacional e internacional y también con mucho transporte de turismo. Mucha gente va a dejar, tal vez, personas a Flamingo, pasan a almorzar por acá o viceversa. Ahora que viene el verano, vienen vacaciones, mucha gente transita para acá, para playas del Cantón de Carrillo y el Cantón de Santa Cruz, entonces, los invitamos a pasar a nuestro negocio, es un negocio 100% local, yo de toda mi vida he vivido en este pueblo, entonces, los invitamos a que pasen adelante a probar nuestros platillos y a ser atendidos por nuestros colaboradores. Miren qué alegría siento de poder expresar algunas palabras aquí para invitar a todos ustedes a visitar Carrillo. Carrillo tiene grandes cosas que ver, que visitar y sobre todo la gastronomía, la gastronomía de los restaurantes en Carrillo han sido muy bien desarrollados, se ha ido avanzando, avanzando y tenemos grandes, grandes restaurantes como este de acá, este aquí de Nuevo Colón, es un pueblito poco conocido, pero tienen que conocerlo, tienen que venir a conocer estas bellezas, aquí un día de estos estábamos conociendo a la catarata de la vainilla por aquí cerca, hay muchas atracciones, hay algunas diversiones como canopis y algunas otras, caballos, hay tours en cuadraciclos, así que el turismo por acá muy desarrollado, así que invitamos a todos a venir por aquí, revisitar los restaurantes y sobre todo la gente, pues la gente aquí en Carrillo es muy, muy amable, muy, muy amigable y lo reciben a uno con los brazos abiertos y son grandes abrazos que nos dan y nosotros recibimos esos abrazos. El Instituto Nacional de Aprendizaje INAH presentó Emprendimientos Y lamentablemente se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos del Cantón de Carrillo, pero hoy logramos conocer parte de su historia gracias a Luis Carlos Rivas y a Doña Rita Chávez, también presentamos el famosísimo emprendimiento La Casa de la Rosquilla de la familia Camareno Angulo y el restaurante El Guanacaste, muy popular por sus riquísimos casados, esperamos que muy pronto pueda visitar el Cantón de Carrillo para que disfrute de sus bellezas naturales y también deguste su gastronomía, muchísimas gracias por su compañía. ¡Gracias!